Bienvenidos a Que Llegadon, el programa que está causando conmoción en las redes sociales, claro que sí. Señoras y señores, hoy tenemos a un gran, gran invitado, llegado de Guatemala, con cinco años de trayectoria. Él es Dani San José, claro que sí. ¿Cómo estás, amigazo? Manato. Bien, bien, bien. Manito, manato, manito, manato. Cuéntame, cuéntame un poco. Sí, todo muy bien. Ratos de no verte, hermano. Ratos de no verte. Cuéntame, un poco para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿cómo empezó tu carrera? Uy, hermano, la música viene desde Cava, creo yo, hermano. Desde ahí mi mamá popera, full fan. Desde ahí, desde que yo tengo unos tres años, más o menos. De ahí ya, empecé la música, la batería, la guitarra, todos los malos instrumentos. Ok. Y de ahí, pues ya, la decisión de la escuela cuando uno termina, ¿qué vas a hacer por tu vida? No sé qué. Yo dije artista. O sea, desde chiquito dijiste, yo quiero ser cantante. ¿Era futbolista o cantante? La carrera futbolista se terminó y pues te fue la de cantante. Resulta que yo pensé que iba a ser lo más difícil decirle a mi familia y a mis amigos lo más fácil y fue al contrario. Ok. O sea, mis amigos siempre todos dijeron, no, que te vas a morir de hambre, que buscarte otra cosa, que dedícate a algo más. Y mi familia fue todo lo contrario, fue, pues si es lo que quieres hacer y te apasiona. Te apoyaron. Bien, bien. Desde siempre. Entonces, ¿empezaste en el 2015? Exacto. El 15 de octubre del 2015. 2015. ¿Quién fue quien se acercó? ¿Con quién te acercaste para empezar? Pues al principio empecé con cursos de canto, de teatro, de forma escénica, todo lo demás. De ahí, esa misma persona me llevó al productor que me estuvo produciendo durante, creo yo, unos tres años, que es Juan Fer Herrera, en 502 Studios. No sé si te suena, si te llevaron por ahí en Guatemala. Sí, sí, sí. Bueno, con Juan Fer empezamos con una canción que se llama Dame. Ok, ok. Que se iba a hacer mi primer sencillo. Ok. Dame va a salir el otro año. O sea, la tengo ahí guardadita para el otro año. Guardadita, sí, ok, ok. De hecho hay un montón de canciones, son como unas, que tendré unas 20, 25 canciones que tengo ahí guardadas para repartir ahí. Bueno, ya, eh, ya, de aquí para, ¿qué? ¿2052? No, como en el 2022 creo yo que tenemos ya material bastante. Entonces resulta que Dame iba a ser el primer sencillo, sufre un accidente de carro. ¿Qué pasa? ¿Tú? Sí, tuve un accidente de coche. Meses fuera no podía hacer nada, ni ejercicio, ni cantar. Un disco de la espalda y uno del cuello se me zafaron. Uf. Entonces estuve así de quedarme paralito. Entonces obviamente recuperación, todo lo demás, todo lo que conlleva. Empecé otra vez a hacer ejercicio, volví a mis clases de canto y resulta que en ese lapso de no poder hacer mucho de más que la cama, la sala, la sala de la cama. Un día me levanté con una melodía en la cabeza y empecé con la guitarra y empecé ahí. Pero no se me ocurría nada de letra. Ajá. Entonces llegué con mi mamá y le digo, se me ocurría esta idea, pero no sé en qué meterle letra. Entonces mi mamá me ayudó a componerla. Ok. Con mi mamá hicimos la letra. Entonces pues resulta que salió toda mi vida. Eh, sí, claro, eso es lo que te iba a comentar. Como primer sencillo, pues dejamos toda mi vida. Ok. Y así fue. Así fue la experiencia. Y entonces empiezas en Guatemala y, eh, digo, te empiezas a ir muy bien en Guatemala y decides venir a la Ciudad de México. Pues de hecho no fue tanto así. Primero fui a Miami. Ok. Después pues no, no era lo mío, no me sentía muy ahí. ¿Por qué? ¿Por...? Ah, la economía en Miami es brutal. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Como, como empezando, pues es bastante difícil, ¿no? Claro. Entonces, regresé a Guatemala, empecé mi carrera ya metiéndome un poco más, un poco más, un poco más. Esos tres años fueron de darle full en Guate. Conocí a un amigo en un concierto que tuvimos que se llama DVX, un colombiano. Eh, llega a DVX, nos conocemos, nos llamo muy bien y le propongo hacer una canción. Ok. Que sería Dime Cuándo y Donde, que iba a ser el último sencillo que iba yo a lanzar, pero con mi primer disco. Ok. Que iba a ser el disco de nueve canciones que estuvimos trabajando durante tres años. ¿Tres años? Tres años trabajando el disco de sencillo, sencillo, sencillo y ya después dije, pues contémoslo y hacemos un disco, ¿no? Claro. Resulta que, bueno, saco el disco, me voy para Colombia, me quedé en una temporada en Colombia, regreso a Guatemala, empecé con mi productora, me asocié con unos amigos, empezamos la productora de management, videos, todo, todo, full. Resulta que, de la nada, pues me meten a un grupo de WhatsApp de influencers y no sé qué alrededor del mundo. Resulta que me gusta una niña que está ahí, empezamos a hablar ya por separado del grupo y de todo lo demás de Instagram. Nos llevamos muy bien y entonces le digo yo, me quiero ir a México a conocerte. Vámonos, esa es la actitud, caray. Entonces, pues sí, dije yo, bueno, si esto va en serio, pues vamos, arriesguémonos. Pero obviamente también quería ver algunas otras formas, entonces ella me dijo, pues vení y te presento a mi manager, todo lo demás y tal. Empezamos así y dije, bueno, perfecto, pues agarré el vuelo y le dije a mis papás, me voy a México una semana. Entonces llego, lamentablemente con ella no funcionó la situación, pero con el manager sí. Entonces el manager, pues muy entusiasmado, dos días después de que yo regresé a Guatemala, me manda el contrato. Ok. Que quería que, bueno, que quería empezar en la empresa y todo lo demás, que iba a estar aquí, iba a estar acá y tal. La cosa es de que no todo es como te lo pinta. El contrato muy, muy personal, muy, muy bien. De hecho, tres abogados lo chequearon. Lo chequearon así de que vea, de que sí me quedo, ¿no? No, porque yo realmente era una opción de dejar todo. Claro. Y arriesgarme a esto, ¿no? Resulta que, pues, no, una agencia fantasma. No me digas. Ufala. Entonces para toda la gente que viene, pues. Claro, que te hayan cuidado y como dices, igual, aunque le hayan checado tres abogados más. Y entonces fue la situación donde me quedé en cero. Donde nadie, nadie, nadie. Entonces poco a poco me fui relacionando con la gente, poco a poco fui conociendo a la gente. Y hoy en día, pues, cuento con un equipo de trabajo de más de 20 personas. Bien, bien, bien. Entre músicos, entre productores, entre grabadores de video, todo lo demás. Ya somos bastantes, somos bastantes. Ya después de dos años. O sea, en México tienes dos años ya. Dos años. Dos años. Normalmente dos años. ¿Y te tratan bien o? No, pero sí, todo. ¿Te tratamos bien o cómo? No, ya está. Ya hay firma y todo. Ya, 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 gracias a una empresa muy querida. Ya logramos sacar la visa de trabajo y todo lo demás y ya, ya estable ya. Muy bien. Súper. Oye, pues, para toda la gente que nos está escuchando, tus redes, tus redes sociales. En todas las redes sociales me pueden encontrar como Danny San José, D-A-N-N-Y-S-A-N-J-O-S-E. En todas las redes sociales, en las plataformas digitales estoy de la misma manera. Ya pueden escuchar toda mi música, son más de 21 canciones. Y ya pueden descargar todos los videos en YouTube. Igual, Danny San José. Bien, bien, pues, aprovecho también para dar las de Cameo Network. Es Cameo Network así, así como se escucha en todas las redes sociales. Víate, todo el mundo, insisto, siempre lo digo en cada programa. Todos ponen la misma en todos y yo sí las tengo diferentes. Pues es mejor. Claro. Te buscan más. Vos no se es complicado. Mira, en Instagram la tengo como René.ortiz, en Facebook como René Cabá, en Twitter como René-Bajo Ortiz y en TikTok como René.ortiz. La vida no es fácil. Ese complica la vida, la vida es sencilla. La vida es sencilla, ¿verdad? La vida es sencilla. Mira, es que para que cada red tenga su personalidad. Eso está bien también. Eso está bien. Eso está bien. Oye, y entonces llegas a México y ahorita tienes, ya estás sacando un nuevo sencillo. Sí. Que se llama Rumores. Sí, de hecho, eran tres sencillos pop urbano. Uno que iba a ser country pop y otro una balada. Me he decidido irme por el country totalmente. Así es. Entonces, ahorita van a haber muchas sorpresas. De hecho, me entusiasmaron para hacer covers. Ok, ok, ok. Entonces vamos a hacer covers. Entonces vamos a estar sacando un cover, una canción propia de un cover. Un cover, ok. Entonces van a haber literalmente una canción por mes. Así va a ser. Y tú, bueno, la canción la compusiste por medio, o sea, lo que estás componiendo más bien es como en general este rollo de lo que has vivido, ¿no? Bueno, usualmente las canciones todas son vivencias. Ok. Me gusta eso de, tengo esta experiencia. Y ya apuntas. De una. Ok, ok. Entonces, más que todo, literal, todas han sido vivencias que he vivido. La cosa está de que Rumores la compuse con Ancestro, uno de mis mejores amigos de Guatemala, cantador guatemalteco también. Ok. Entonces, con Ancestro hicimos varias canciones, con unas, ¿qué? Unas 12 canciones. Ok. Entonces, esas canciones están guardaditas, ya Rumores es la probadita de lo que es, pero esas canciones hay de dos formas. O las dejamos como estaban, las ponemos un poco más actuales, o las pasamos a esto que estamos intentando hacer nuevo, que es lo que va a venir en estos meses que siguen. Pero no sabemos, todo depende de... De estos sencillos, cómo les vaya, para ver hacia qué línea llevamos. Ok. ¿Hace cuánto sacaste este sencillo? Rumores. Rumores salió el... Si me pueden ayudar por ahí. ¿Un mes? Un mes. Hace un mes, sí. ¿Hay video o apenas va a haber...? Hay una disculpa ahí de mi parte, atentamente a todo mi equipo de trabajo, porque eso ya estaba todo planeado. Yo no aguantaba ir a ver a mi familia, llevaba nueve meses de no verlo. Ok. Entonces, agarré mi maleta sin decir nada y dije... Chau. Y de hecho también fue sorpresa para mi familia, no sabían que iba para allá. Ok. ¿Qué hiciste de sorpresa? Entonces, fue sorpresa para todos. Les dije, vine a Guatemala, adiós, voy. Y pues nada, ellos pues entendieron. Entonces decidimos hacer un video lyric, pero ya a partir del primer cover, que de hecho ya salió, se llama Hongos. Ok. Ya pueden ver el video en YouTube, ya lo pueden descargar en cualquier plataforma y que tal. Ok. Sí, para que lo chequen, ¿no? O sea, para que chequen el video lyric y... Ya pueden chequear la diferencia. Ya pueden chequear la diferencia entre el pop urbano que estábamos haciendo de Rumores y Hongos, que es lo nuevo que vamos a estar haciendo. Que va a estar como, ok. Exactamente. Y te voy a decir, yo le voy a decir a toda la gente que nos está escuchando, de verdad tiene una voz grave, muy particular, que realmente yo creo que ahorita no hay una del tipo. Entonces, la verdad es algo muy original, bueno, muy diferente, ¿no? A lo que se está escuchando últimamente. Y pues, algo más que nos quieras decir antes de que teches la super canción. Agradecerte, hermano. Agradecerte siempre el espacio, el cariño, el apoyo. No, hombre, siempre. Siempre ha sido una pieza muy importante en mi carrera aquí en México, así que te lo agradezco yo. Bueno, pues te dejo con Rumores. Venga. Ahí la hacemos. Dice. La noche empieza y tú en tacones espero que me perdones por lo que pasa en mi cabeza y no tomamos el primer trago tú con tu vestido caro, se nota que te atraviesa. La noche empieza y tú en tacones espero que me perdones por lo que pasa en mi cabeza. Y no tomamos el primer trago tú con tu vestido caro, se nota que te atraviesa. Bailando tú y yo, amanecemos en la disco sudando los dos, sé que vas a querer repetirlo. Bailando tú y yo, amanecemos en la disco sudando los dos, sé que vas a querer repetirlo. Y si te vas, sé que volverás, volverás si te vas. Vamos a cambiar un poquito y vamos a hacer una dinámica un poco más romántica. Dice así. En el mundo existen muchas maravillas, algunas en el aire y otras escondidas. Pero ninguna de ellas se compara con la belleza de tu alma. Déjame confesarte que podría empezar por describir tu cuerpo. Pero no alcanza ni siquiera el mundo entero. Parece que hasta controlas el tiempo y la dirección del viento. Aquí te pongo unos ejemplos. ¿Listo? Un, dos. Tiene la perfección de la torre Eiffel. Y eso que no sabes habla francés. Ni siquiera el sol brilla como tu ser. Porque tu belleza tiene otro nivel. Nada se compara con tu sonrisa. Ni siquiera la deosa Prodita. Se queda corta toda poesía. Porque de ti nacen las fantasías. Tiene la perfección de la torre Eiffel. Y eso que no sabes habla francés. Ni siquiera el sol brilla como tu ser. Porque tu belleza tiene otro nivel. Nada se compara con tu sonrisa. Ni siquiera la deosa Prodita. Se queda corta toda poesía. Porque de ti nacen las fantasías. Tienes la perfección. Pues excelente canción acústica, amigo mío. De verdad, qué buena rola. Les dije que tenía una voz bastante peculiar, grave. Y bueno, a mí me encantó. Pues esta es tu casa, amigo. Cuando quieras regresar, ya sabes que aquí andamos. Y señoras y señores, esto fue Que Llega Don. Nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!